Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Raúl Luna y bienvenido a Proyecto Tabasco 2000. Te invitamos a que formes parte de algo grande y te has de preguntar qué significa eso. En una ocasión le hicieron una entrevista a un hombre extremadamente exitoso y donde le preguntaron que qué era el consejo que podría darle a las personas promedio para poder crear fortunas y poder crear riqueza en su vida. Y él contestó cuatro cosas. Pon máxima atención si estás mirando justo este video en este preciso momento. Número uno dijo, búscate un producto que sea extremadamente consumible. Número dos, que sea repetitivo. Y número tres, que cuando se vuelva a comprar ese producto, a ti te vuelvan a pagar. Y dijo, número cuatro, yo prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% del esfuerzo propio. Marca ahorita mismo al número que te aparece en pantalla y te vamos a regalar un boleto a una entrada especial a un evento de donde tú vas a poder mirar y saber sobre Proyecto Tabasco 2000. Así es que espero que marques ahora mismo y nos miramos en uno de los eventos.